de nuestra selección y de lo que viene en la Copa América. Porque ya se había armado una polémica por el tema de la vacunación que la federación había pedido que los futbolistas sean vacunados aquí en Perú por el gobierno para poder participar de la Copa América. ¿Por qué? Porque la Conmebol exige que al menos tengan la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, hoy el ministro ha salido a decir que eso no va a pasar, que no se va a cambiar el plan de vacunación, que nadie se va a saltar la fila. Con todos los detalles sobre esto y lo que va a ocurrir o qué ocurrirá con los jugadores de la Copa América, venimos en el siguiente informe. Ah, bueno, no. No es una nota. Vamos a seguir comentando. Lo que está ocurriendo es que, bueno, como les decía, la Conmebol ha pedido que mínimo las delegaciones tengan una dosis de vacuna. Acá iban a adquirir un lote que finalmente no fue aceptado. Entonces la federación decidió pedirle al gobierno que ellos intercedan y que se vacune a los miembros de la selección para que puedan viajar y participar de este torneo internacional. Sin embargo, eso significaría saltarse la fila, saltarse la cola, mientras que todos están esperando y vamos recién en adultos mayores de 60 años. Hoy el ministro ha salido a decir, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, sostuvo que no modificarán el plan de vacunación. Y tras este anuncio, la Federación Peruana de Fútbol ha enviado una notificación al MinSA solicitando las vacunas Pfizer, pero ya se dijo que no le van a dar las vacunas Pfizer. Además, hay un tema también en la intervención del gobierno en el fútbol, en la federación y en los distintos torneos. Por supuesto. Y la incertidumbre, porque todavía no se sabe si finalmente se va a jugar Copa América. Digamos que los planes están hechos, pero todavía también no se ha confirmado. La selección, los chicos no estarán vacunados, expondrán su salud también, porque finalmente ellos están representando al país también en este torneo. Bueno, yo soy de la idea que si la Conmebol solicita, de repente se podría llegar, se podría llegar a un acuerdo con la Conmebol y que la Conmebol adquiera cierta cantidad de vacunas para las federaciones que forman parte de ellas, porque me imagino que hay otros países que tampoco querrán saltarse la fila o no tendrán las vacunas suficientes. Recordemos que acá todavía no terminan de llegar los lotes de vacunas, pero lo cierto es, como tú decías, Eli, que mientras que hablamos de vacunas y mientras que hablamos de participación de Copa América y mientras que hablamos de que ya tenemos lista de seleccionados, ya salió la lista con todos los seleccionados, incluso con los reemplazantes que entrarían a esta nueva lista, seguimos sin tener sede de Copa América o seguimos sin tenerlo claro, porque primero iba a ser Colombia-Argentina, ya no es Colombia, después iba a ser solo Argentina, luego Argentina pidió que se aplace por el tema del COVID, luego entró Chile a decir que podía compartir la organización, pero Chile también pedía un tiempo de aplazamiento y además Chile tiene fronteras cerradas y finalmente se ha hablado de que podría ser en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Que también hay una competencia de CONCACAF que se podrían cruzar y entonces se podrían cruzar también en los estadios, entonces a falta de pocas semanas por la Copa América, la verdad es que no tenemos claro nada. Ahora lo que yo sí me pregunto, Conmebol iba a donar 500 dosis de la vacuna Sinovac, una vacuna china que no está aprobada aquí en Perú, pero ¿por qué no hicieron la excepción, la eventualidad para que los chicos fueran vacunados al torneo? Pero bueno, en fin, son decisiones de la Federación de Fútbol y del gobierno, pero...